¡Gracias! Muchísimas gracias Sugey, al canal, un agradecimiento muy especial a todos los televidentes, un saludo muy especial y en especial a los trujillenses que hasta ahora están conectados. Claro, y créanme que tenemos muy buena sintonía en todo el centro y norte del Valle, del Oro Producción es muy visto en estas regiones. Bueno, cuéntenos quién es Diego Guerrero. Bueno, yo soy un trujillense de 33 años de edad, casado con Ana Juliet Restrepo, padre de Manuel. Mis padres son Muriel Guerrero y Marta Quiceno, una docente y un comerciante, abogado de profesión. Mi primaria la hice en la Escuela Mercedes Ábrego del municipio de Trujillo y el bachillerato en la concentración rural agrícola Manuel María Mayarino, pues de donde soy egresado. Abogado de profesión y con una experiencia en el sector público, pues que nos permite hoy presentar un buen programa de gobierno que busca responder a esas necesidades que hoy el municipio de Trujillo tiene y que precisamente busca dar soluciones. Precisamente, ¿cuál es esta actualidad del municipio de Trujillo? ¿Cómo se encuentra a nivel social, económico, político? ¿Cómo está el municipio? Trujillo hoy es un municipio en auge, en crecimiento, en crecimiento económico, en desarrollo social. Trujillo hoy es un gran municipio. Es un municipio que ha dejado atrás de pronto esa página oscura y ha escrito una nueva página en lo que tiene que ver con el turismo, en el ecoturismo, en el ecoturismo, turismo de naturaleza y hoy se ha convertido en el destino preferido de los vallecaucanos. Sí. Y queremos apostarle en el próximo gobierno a ello, a impulsar el municipio de Trujillo como ese destino que no es necesario ir a Caldas, a Risaralda o al Quindío, sino que en Trujillo, a media hora de Tuluá, en una muy buena vía, tenemos un destino, un buen clima, gente amable, tenemos diversidad gastronómica y unos sitios de interés para que la gente nos visite y seamos posicionados como un destino turístico del occidente colombiano. Oye, sí, doctor, y precisamente la interpelación allí es que siempre hemos dicho con los candidatos, a todos le decimos lo mismo, es que pues hay mucho potencial en el Valle del Cauca a nivel ecoturístico. Mire, usted lo acaba de mencionar, Trujillo no hay, es como estar en un pueblito paisa, es el panorama, el paisaje, los campesinos, los yipaos, uno ve todo lo mismo que ve por allá en pueblos como Salento, por ejemplo. Entonces, uno va a decir, ¿por qué no explotar lo que tenemos en el Valle del Cauca? ¿Una finca para pasar un puente festivo, un fin de año? ¿Qué, cómo hacen en el eje cafetero? Precisamente, nuestro programa de gobierno está enfocado en un desarrollo económico a través del fortalecimiento de la agricultura y el campo, porque nosotros somos un municipio rural, dependemos estrictamente de nuestros agricultores, de nuestros campesinos, y un complemento ideal que es la parte turística, turismo de naturaleza, somos paisaje cultural cafetero, somos un municipio que está también en la zona de amortiguación del páramo del Duende, somos un municipio que está a 1.260 metros sobre el nivel del mar y es de donde se visualiza todo el Valle del Cauca, inclusive el Quindío. Entonces, tenemos mucho potencial, tenemos ganas y somos una propuesta joven, una propuesta fresca, una propuesta con ganas de apostarle al crecimiento y al desarrollo económico de nuestro municipio. Precisamente, hablemos de cuáles son las propuestas muy puntuales de Diego Guerrero para la alcaldía de Trujillo. Nosotros tenemos que enfocarnos en la zona rural, digamos, dependemos del campo. Entonces, hay que responder a una necesidad que precisamente nuestros campesinos hoy es la queja mayoritaria y es el estado de las vías. Vamos a trabajar por garantizarle a los habitantes de la zona rural unas vías en buen estado, con los camineros, con placas huellas, con la gestión ante el gobierno nacional y departamental para que tengamos unas vías en muy buen estado. Eso por encima de todo. Así, a su vez, la asistencia técnica. Vamos a hacer una transformación de lo que es una UMATA que la vamos a convertir en una Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente para que tenga esa sinergia con el gobierno departamental y gobierno nacional. Adicionalmente, nosotros tenemos que trabajar en el emprendimiento. Hoy tenemos una galería municipal que ya está, digamos, obsoleta, que necesita ser reestructurada o remodelada y allí lo que queremos proyectar es un centro comercial agropecuario con una plazoleta de comidas, o sea, un espacio gastronómico para que nuestros visitantes, nuestros trujillenses puedan disfrutar de un espacio enfocado en el paisaje cultural cafetero y puedan allí comercializar sus productos. Que, además de eso, en Trujillo existe una empresa que es EcoFruit, que es una empresa transformadora del producto agrícola y que ha exportado, y es ya ese ejemplo a nivel departamental e inclusive ha ganado premios a nivel nacional, participa en las ferias y en las exposiciones agrícolas de Colombia. ¡Qué bien! Y nosotros tenemos que darle ese valor agregado al producto trujillense, darle la mano al agricultor, darle la mano al caficultor, sobre todo, y en ello tenemos que trabajar articuladamente con las diferentes entidades, como por ejemplo el Comité de Cafeteros, para que el producto, el café que produce Trujillo, sea un producto de calidad, tenga un valor agregado y pueda ser pagado a un mejor precio. Perdona, estamos hablando también del café orgánico, ¿no? Hay unas variedades de café orgánico muy famosas que han ganado incluso premios a nivel internacional. Nosotros tenemos una finca que es la finca La Esperanza, la finca La Rochela, diferentes predios que exportan café. Y nosotros tenemos que darle también la mano a los pequeños caficultores, a esos que pronto tenemos un poquito en el olvido, para que ellos también en su hectárea, en su una o dos hectáreas, puedan procesar y producir un muy buen café. Trujillo se ha ganado el premio del café más suave del mundo. Claro. Y ha ganado diferentes premios que nos llenan de orgullo. Las tierras de Trujillo son muy productivas, son tierras prósperas, y que nosotros podemos ayudarles desde el gobierno municipal a que esas personas tengan el pozo séptico, el biodigestor, las buenas prácticas agrícolas. Todo. Y que se certifiquen, por ejemplo, Rainforest, C4, para poder que ese café que produzcan pueda ser exportado. Tenemos aquí en Tuluá la planta de procesamiento y de exportación del Comité de Cafeteros. Estamos a media hora. Y entonces, es la oportunidad para que los vallecaucanos, los colombianos, suban a Trujillo, a media horita de Tuluá, hora y media de un aeropuerto internacional. Estamos a tres horas del puerto de Buenaventura. Entonces, nuestra ubicación es estratégica. Claro. Para que los colombianos nos visiten y se den cuenta del gran potencial que tenemos. ¿Qué tanto ha recorrido usted el campo? ¿Qué tanto ha visitado a los caficultores, a los campesinos trujillenses? Bueno, llevamos, nuestro ejercicio lleva, digamos, de campaña seis años. Yo participé hace cuatro años como candidato a la alcaldía. Sacamos una muy buena votación. ¿Cuánto sacó en esa? Tres mil cuarenta y ocho votos. Sacamos el cuarenta y dos por ciento de la votación. Y nos permitió aprender, nos permitió adquirir experiencia, conocer. Hoy somos un proyecto político sólido, un proyecto político que está muy bien estructurado y con muchas posibilidades de llegar al gobierno municipal para trabajar de la mano con la gente. Nosotros hemos presentado un programa de gobierno que hemos denominado De Frente con la Gente. Ah, sí. Y es precisamente... Interesante, ¿no? Interesante ese slogan. Porque mirada a Sugey y a todos los televidentes, además de las vías de la vivienda, de la educación, de la atención en salud, Trujillo hoy necesita un alcalde que gobierne de frente con la gente. Que tenga ese contacto con la ciudadanía, con el campesino, con el líder de la zona rural, con la Junta de Acción Comunal, con los barrios, con las veredas y los corregimientos. Trujillo hoy necesita un mandatario que más que un alcalde sea un líder, que sea visible. Que le dé la cara a la gente. Así es, y que sea posible conversar, tomarse un café con el alcalde. Que el alcalde siga estando en una cafetería o en una banca del parque o yendo a misa. Que no se le olvide que sigue siendo ciudadano. Y que sigue siendo trujillense sobre todo. Así es. Entonces, precisamente ese es nuestro eslogan, nuestro programa de gobierno lo hemos denominado De Frente con la Gente, porque ese va a ser nuestro estilo para gobernar a Trujillo. Es que yo recuerdo, doctor, que en algunas alcaldías habían implementado... Hablo del caso de Tuluá, en algunas alcaldías habían implementado que tenían el lunes de la comunidad, por decir algo. Entonces, el lunes tenía que atender la comunidad. La calle se acaba el lunes, no se podía mover para ninguna ciudad, a no ser que fuera algo extraordinario. Y era el día para atender a la gente. Ese tipo de cosas, es bueno que los mandatarios lo retomen. Claro, nosotros vamos a establecer el día miércoles para la atención a la zona urbana. Y el día sábado es sagrado, es sagrado para el campesino. O sea, usted iría hasta... No, la administración municipal tiene que estar abierta desde las 7 de la mañana al día sábado hasta que se atienda al último campesino. Perfecto. Porque ellos hacen un sacrificio más importante que los de la zona urbana. Ellos pierden tiempo, pasajes, el almuerzo. Y no es justo que encuentren una, digamos, a una alcaldía o una oficina cerrada. Así es. El alcalde, si Dios nos da la oportunidad de llegar a la alcaldía, Diego Guerrero y su equipo de gobierno, hasta que no se atienda al último campesino o ciudadano de la zona rural, no nos podemos ir y no podemos cerrar la alcaldía. Adicionalmente vamos a hacer los consejos comunitarios, semanalmente, visitando una vereda. Mire, nosotros hemos identificado de que si un alcalde sigue siendo como fue en la campaña, tiene éxito. Claro. Y puede proyectar una carrera política. Y ese es el propósito de Diego Guerrero, ser un buen alcalde, un alcalde cercano a la gente, un alcalde que va a gobernar de frente con la gente. Bueno, ¿y qué le dicen los campesinos cuando usted ha ido por allá? ¿Qué le dicen? ¿Cuáles son como sus necesidades? ¿Qué requieren? Lo principal es las vías, las vías rurales, las vías de penetración. Para ello vamos a implementar un plan de choque. El recurso de sobretasa de la gasolina lo vamos a meter en una bolsa común, conjuntamente con el Comité de Cafeteros y la Gobernación del Valle, para garantizar los camineros en la zona rural. A las vías hay que hacerle un mantenimiento preventivo. La cuneta, la alcantarilla, la arrocería, eso permite que las vías se mantengan. En buen estado. Cuando llegue el invierno, las aguas lluvias pueden evacuar con facilidad por donde tienen que evacuar, por donde tienen que drenar. De ahí que nosotros hemos pensado y tenemos proyectado la compra de dos volquetas nuevas para el municipio de Trujillo, con recursos de regalías o con gestión ante el gobierno departamental o nacional. Porque el parque automotor, tenemos un buen parque automotor, es decir, una motoniveladora que nos la dio el doctor Uweimar Delgado cuando fue gobernador en el año 2014. Tenemos una buena retroexcavadora que apenas tiene 10 años, pero en volquetas estamos graves. Entonces vamos a adquirir dos volquetas nuevas en el próximo gobierno y adicionalmente un minicargador que es un aparatico mucho más sencillo, económico y eficiente a la hora de colaborarle a los agricultores, a los campesinos para hacer la brechita, la entrada a su finca, para ayudarle, por ejemplo, si un campesino tiene el proyecto de construir su posada turística, un sendero ecológico, avistamiento de aves, todo eso que fortalecería. Además del cultivo mismo, tiene una segunda entrada que es el tema turístico y a eso es lo que le queremos apostar, brindarle la colaboración, el apoyo desde la administración municipal para que realice sus inversiones, para que realice esos proyectos que estoy seguro les significará una mejor calidad de vida a todos. Claro, muy interesante. Doctor Diego Guerrero, sabemos, usted lo ha dicho, que ese pasado triste de Trujillo ya quedó atrás, sin embargo, aún hay historias de familiares de víctimas de esa época triste que todavía reclaman derechos por parte del Estado. ¿Qué ha pensado con respecto a la posición de algunos familiares de víctimas que todavía reclaman que no se les ha atendido? Así es. La ley de víctimas 1448 salió en el 2011 y tiene cinco ejes fundamentales de, digamos, como derechos de las víctimas. La reparación, la no repetición, la memoria histórica, todos esos, la indemnización. Hoy hay trujillenses que no les ha llegado la indemnización. Nosotros tenemos que tener un equipo, y lo vamos a tener en la próxima administración, un equipo encargado de darle ese acompañamiento a las víctimas del conflicto para que sean reparadas. Trujillo no es la excepción, al igual que todos los municipios de Colombia, tenemos una población víctima bastante amplia y la idea es acompañarlos en ese proceso de reparación. Y hay algo muy importante, la garantía de no repetición. Eso es un derecho de las víctimas que establece la ley 1448. Hoy Trujillo, y lo digo con mucha alegría y con mucha contundencia, hoy Trujillo es un municipio en paz, en tranquilidad. Gracias a Dios hemos superado todos esos fenómenos que nuestro país ha tenido, que no podemos desconocer. Pero Trujillo hoy es un pueblo tranquilo, no hay extorsión, es un pueblo donde no hay bandas criminales, donde no tenemos presencia de grupos alzados en armas. Gracias a Dios, gracias a la fuerza pública. Y hay que reconocer a la actual administración que ha trabajado para garantizar la seguridad a los trujillenses, a la fuerza pública, al Ejército Nacional. Nosotros, Diego Guerrero, va a trabajar de la mano con la institucionalidad del Estado, con la Fiscalía, con el Ejército Nacional, Policía Nacional, para garantizar la vida, la honra y los bienes de todos los trujillenses. Y que todo ciudadano, todo colombiano que visite el municipio de Trujillo se sienta tranquilo, se sienta seguro, pueda circular por todo el territorio de la zona rural. Y eso es una de las conclusiones a las que llegamos. Sujei, nosotros en nuestra campaña, en este ejercicio que llevamos muchos años haciendo proselitismo político, recorremos el municipio a altas horas de la noche, por toda la zona rural, a dos, tres horas de Trujillo, de la zona urbana. Y nunca hemos tenido un tropiezo, nunca hemos tenido una situación en temas de seguridad. Eso lo aplaudimos y es la línea para seguir trabajando nosotros, trabajar para garantizar la seguridad. ¿Usted cree que representa entonces los intereses de esos campesinos, de esos caficultores y en general de todos los trujillenses? Por supuesto que sí. Nosotros, hay algo que nosotros tenemos y es sentido de pertenencia por nuestro pueblo. Diego Guerrero es un trujillense. Siempre he vivido en Trujillo. Allí nací, allí me formé, allí he estado siempre. Conozco a toda la gente de Trujillo y la gente me conoce. Sabe de a dónde vengo y para dónde voy. Y eso es muy importante, tener sentido de pertenencia. Ningún mandatario puede hacer un buen gobierno si no le duele su pueblo, si no le duele su gente, si no conoce la realidad social de cada ciudadano, en especial de las poblaciones más vulnerables, de los más alejados, de las personas a las que nunca les puede llegar un subsidio, una ayuda. Y nosotros vamos a aplicar, y eso hace parte de nuestros principios en nuestro programa de gobierno, la justicia social. Desafortunadamente, cuando llegan ayudas se les da a personas que no tienen la necesidad. Nosotros tenemos que identificar realmente la persona que tiene la necesidad. Y eso lo saben los presidentes de la Junta de Acción Comunal, lo saben los concejales, lo saben los líderes sociales de cada vereda o de cada corregimiento. Vamos a trabajar de la mano con ellos para darle respuesta a esa persona que muchas veces por miedo, por pena, no se acerca a una alcaldía y entonces se queda por fuera de los programas sociales del Estado. Nosotros vamos a ir directamente en el territorio, directamente de casa en casa, de finca en finca, verificando la situación de cada trujillense para darle respuesta, ayudarle, darle una mano y ser solidarios con ellos, aplicando la justicia social. Cuéntanos un poco cómo es el tema de la dinámica política allá en Trujillo, o sea, cómo se mueve el tema de las maquinarias, de los partidos, de los gamonales, de los dirigentes, ¿cómo es la realidad? Trujillo, inclusive hay un libro que escribió Gustavo Álvarez García Sábal, que se denomina El Último Gamonal, y hace alusión a Trujillo. Es un libro interesante, libro que hemos tenido la oportunidad de leer y de aprender la historia, no, porque no la conocimos porque somos personas jóvenes. Claro, tiene 33 años, está muy joven. 33 años, ajá. Pero teníamos un gamonal, ¿cierto? Teníamos personas dirigentes que querían perpetuarse en el poder. Hoy Trujillo no tiene ese panorama. Hoy tenemos un pueblo democrático. Hoy tenemos cinco aspirantes a una alcaldía, incluido Diego Guerrero, por el Partido Conservador en coalición con el maíz. Pero obviamente está también el de la maquinaria. Mira que no se ha visto, no tenemos identificado quién es el candidato de la maquinaria. Tal vez el señor alcalde no participará, no estará interesado en continuidad de su proyecto político. Ok. Y somos propuesta nueva. Nos alegra mucho que todos los candidatos hayan tenido su aval. Nos alegra mucho que todos los candidatos participemos. Claro, es democracia. Es la democracia. Y eso permite que la gente tenga diferentes alternativas. En Trujillo, Sugei, ha pasado algo y es que la cultura o la tradición, hace muchos años, hay que hacer dos campañas. Hay que perder una y a la siguiente es posible que se gane. Sí, es la experiencia. Y así le ha pasado a la mayoría de alcaldes que han estado desde el año 91 que se estableció la elección popular de alcaldes. Bueno, pero me perdonan lo que le voy a preguntar porque yo sé que a los candidatos no les gusta porque todos quieren ganar y todos quieren ser alcaldes. Pero en caso que no se dieran las cosas, ¿usted volvería a proponer su nombre más adelante? Bueno, nosotros consideramos que ya hicimos un ejercicio, ya perdimos una campaña, ¿cierto? Es muy posible que ganemos, pero todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos en las manos de Dios y estamos con la fe de que podemos ganar. Si no lo es, lo único que yo tengo seguro es que voy a estar en Trujillo, que voy a vivir en Trujillo y que voy a seguir trabajando en Trujillo. Yo soy una persona, un ciudadano trujillense que ama a Trujillo y que siempre ha estado allí. Entonces, si de pronto no es la oportunidad ahora, seguiremos trabajando. Yo no sé si para una nueva aspiración o le demos el espacio a otra persona que tenga... Porque si dos veces me han dicho que no, pues yo creería que ya sería que no, ¿cierto? Entonces, sería muy difícil y volver a insistir, pero todas las posibilidades... No, pero pongamosle fe, pongamosle fe, obviamente. Pero tenemos la fe, suje, tenemos la fe de que vamos a ganar, tenemos una gran estructura política, tenemos la confianza en Dios, primero que todo, y la confianza en la ciudadanía trujillense que nos está acompañando. Tenemos muy buenos candidatos al Consejo Municipal. Consideramos que uno, como candidato a la Alcaldía, también tiene que ser responsable a la hora de avalar o permitirle a una persona ser candidato al Consejo. El Consejo no es un juego. El Consejo es la junta directiva de un municipio. Y son las personas que le dan las facultades y gobiernan conjuntamente con el alcalde. Son las personas que vigilan el recurso público. En consecuencia, es una responsabilidad muy grande. Y nosotros tenemos muy buenos aspirantes al Consejo por el Partido Conservador, por el Partido Maíz. También existen muy buenos candidatos en los diferentes partidos. Partido de la U, Centro Democrático, Movimiento Mira, que ha hecho una presencia importante y un trabajo muy importante en el municipio de Trujillo, con los cuales tenemos las ganas y la voluntad de trabajar en equipo. Y buenas relaciones. Y muy buenas relaciones. Y respeto, de todas las campañas, ¿no? Eso es fundamental para un alcalde. Y para el ambiente electoral también es muy importante esto. Un alcalde tiene que dejar el sectarismo a un lado y dejar la campaña a un lado. Porque quien resulte elegido gobierna para todos. Así es. Gobierna para todos los trujillenses, para los niños, para los jóvenes, los adultos, las mujeres, cabeza de familia, para los que no votaron por él también. Es el alcalde de todos. Y ese sectarismo, esa rencilla, ese debate debe quedar atrás para mirar siempre hacia adelante. Para mirar y trabajar de la mano con todos los sectores sociales, políticos, religiosos, cristianos, con las juntas de acción comunal. Así no piensen como uno. Así no militen en el partido en que uno esté. Hay que tenerlos en cuenta. Muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias. De verdad nos ha gustado mucho contar con usted. Una última pregunta es el tema de la memoria histórica, la recuperación de la memoria histórica de Trujillo. Nosotros tenemos un parque monumento a las víctimas que lo dirige la Asociación de Familiares Víctimas del Conflicto Armado de Trujillo. Se llama AFABIT. Y ese es el espacio idóneo para garantizar el derecho de las víctimas a la memoria histórica. Ese es un gran destino, inclusive turístico. Nos visitan de las universidades. Hace ocho días tuvimos una visita del Reino de España, en donde la comunidad extranjera viene y conoce la historia de nuestro municipio y conoce cómo hemos salido adelante. Conoce el antes y el después. Y esa es una gran apuesta que nosotros tenemos de ir fortaleciendo los derechos de las víctimas y en especial el de la memoria histórica. Bueno, doctor Diego Guerrero, muchísimas gracias. Él es el candidato por el Partido Conservador y por Maíz a la Alcaldía de Trujillo. Pero esperamos tenerlo más adelante nuevamente. ¿Gente con vos? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a todos y un saludo y bendiciones para todos en este día. Qué bueno que haya un ambiente de amor y paz también entre los candidatos en Trujillo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Yo soy Sujip Patiño. Les digo, sigan en Compañía de Televore Producciones. Y a la una de la tarde, no olvídense, en SNS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!